Número 11 Error, como siempre, la falta de acción de los Estados Unidos en Europa Oriental demuestra que la agresión de la Unión Soviética en la frontera afgana no tendrá la oposición pública de los Estados Unidos. Watchmen. Vaya que inicio. La película empieza con un hombre viendo la televisión, observando noticias en plena guerra fría. ¿Cuáles son las probabilidades de que los rusos ataquen a los Estados Unidos, Pat Buchanan? Cero. Los soviéticos jamás se arriesgarían a entrar en guerra si tenemos un disuasivo nuclear activo de nuestro lado. Se refiere, supongo, al Dr. Manhattan. Hay un enfrentamiento y un asesinato. Y luego viene la genialidad. Yo dije que no iba a incluir títulos de créditos, pero estos no son títulos de créditos cualquiera, son un prólogo flashback, que ambientado con la canción, The Times Day Area Changin, nos cuenta la historia antes del asesinato. ¿Y quiénes son los vigilantes? La escena tiene mucho estilo. ¿Qué se podía esperar? Es Zack Snyder. Y a lo largo de 5 minutos veremos una serie de imágenes que nos introducen en la historia, y lo más importante, que nos van a contar. Es que hay muchas cosas, vigilantes locos, asesinatos, suicidios, pero sobre todo, conflictos políticos y sociales, todo en una sola presentación, con unas imágenes visualmente atractivas. Es una obra de arte de inicio. Y a pesar de ello, le agrega su toque divertido e interesante, pues cada imagen representa algo, desde simbolismo sobre lo que tratará la trama, temas históricos. Resulta interesante pensar en la idea de que los mismos entes del gobierno de los Estados Unidos pudieron, por ejemplo, haber matado a Kennedy. Y hasta de temas filosóficos. Ya de entrada nos lanza de que tratará esta genial película, que sin duda es una de las grandes de su género, rica en temas complejos y personajes interesantes. Número 10 Necesito un padre en quien confiar. No un tipo caliente que moje los calzones cuando lleve a una amiga de la escuela a casa. Qué débil es. Belleza americana. Primero, una escena particular que, si has visto la película completa, entenderás por qué esta escena es importante. Luego, arrancamos con la historia. Tengo 42 años. Y en menos de un año, estaré muerto. Por supuesto, aún no lo sé. Aunque en cierto modo... Ya estoy muerto. Es difícil explicar por qué el inicio de esta película es tan bueno. Podría decirse, que lo realmente bueno de este inicio, son los diálogos, con un protagonista que narra su monótona y aburrida vida, quejándose de eso a medida que pasa el metraje. Es un reflejo de lo que supone vivir una vida de cotidianidad, una parodia de lo simple, y por la narrativa que tiene la cinta, resulta divertido, la historia de un hombre aburrido, desesperado por salir, de lo aburrido. Una familia simple y típica, la adolescente que le fastidia todo. Como todas las jóvenes de su edad, quiere aumentarse los pechos. Jane es una adolescente típica, enojada, insegura, y confundida. Desearía poder decirle que todo va a pasar. Pero no quiero mentirle. Y la esposa que solo piensa en lo material. ¡Qué linda corbata y el color! Y a mí me gustan los rosas. ¿Cómo logras que florezcan tan hermosas? Un inicio genial, simplemente te invita a seguir viendo esta peculiar, pero genial película. Mi esposa y mi hija creen que soy un fracasado. Tienen razón. He perdido algo. No estoy seguro de lo que es, pero... Sé que no siempre me sentí tan... Sedado. Pero ¿saben qué? Nunca es demasiado tarde... Para recuperar. Número 9. Salvando al soldado Ryan. La película inicia con un hombre norteamericano acompañado de su familia, que visitan un cementerio militar. De repente, este hombre cae de rodillas llorando frente a una lápida. Inmediatamente, pasamos a un flashback, es el año 1944, y estamos por presenciar una batalla, pero no cualquier batalla, es el desembarco de Normandía, durante la Segunda Guerra Mundial, bajo la perspectiva del ejército norteamericano. Tienen atrapados... Más cercano a la realidad de estar en una batalla, realismo total. Tenemos explosiones, balas volando por doquier, y cuerpos volando por los aires hechos añicos, y nuestro capitán perdiendo los sentidos. Más cercano a la realidad de estar en una batalla. Esta batalla es impresionante, es de lejos, no solamente uno de los más grandes arranques en una película, sino una de las más grandes batallas jamás filmadas, ese nivel de detalle, es simplemente espectacular. Por este nivel de realismo, no es de extrañar que por ello, Steven Spielberg haya ganado su segundo Oscar por filmar esta película, pero sobre todo, recrear de forma tan realista, una de las batallas más importantes, de la Segunda Guerra Mundial. Número 8 El Rey León ¿Quién puede olvidar este inicio? Yo no conozco, al menos por ahora, a nadie que lo olvide. Es que es simplemente emblemático. Hasta incluso ese pequeño momento del sonido de la naturaleza justo antes de que la película arranque, resulta delicioso. El Ciclo de la Vida Ya la letra lo manifiesta, habla sobre el equilibrio de la vida, y el respeto a cada criatura, que forma parte de nuestro entorno. Son muchos más los tesoros, de los que se podrán descubrir, más bajo la luz del sol, jamás habrá distinción, grandes y chicos, han de convivir, en un ciclo sin fin. Es muy difícil de explicar por qué este inicio es tan especial. El nacimiento de Simba, su presentación. El sol resplandeciendo sobre él, como una señal divina de un nuevo y sabio rey, el plano final alejándose para ver el panorama, todo luce artísticamente, precioso. Simplemente, inolvidable inicio. En la cúspide de su poder, el imperio romano era vasto. Extendiéndose desde los desiertos de África, hasta las orillas del norte de Inglaterra. Más de un cuarto de la población del mundo, vivió y murió bajo el dominio de los Césares. Gladiador La película empieza con una sutil, pero bella escena en la que el director hace un juego escénico que tiene mucho que ver con el final. Un general romano, que parece estar meditando. Y luego una batalla. Cargada de realismo y adrenalina. Y claro, antes de ella no podía faltar un buen discurso. Hermanos, lo que hacen en vida, resuena en la eternidad. Y un hermoso montaje musical de Hans Zimmer. Es simplemente, un inicio magnífico, toda una lección de cine. Número 6 Amelie. El comienzo de esta película es entrañable. ¿Cómo explicarlo? Hecho de una manera peculiar, y con una narrativa divertida, Amelie comienza hablando de los pequeños placeres de la vida, como también de los pequeños odios de la vida de la gente. Boca rígida, señal de ausencia de corazón. Rafael Pulán odia. Orinar cerca de alguien. No le gusta que lancen miradas de burla a sus sandalias. A Rafael Pulán le gusta. Arrancar el papel tapiz de la pared. Alinear y limpiar cuidadosamente sus botes. Vaciar su caja de herramientas. Limpiarla bien. Y guardar todo al terminar. Bajo esa introducción, se habla de la vida de esta simpática chica. Es entrañable e ingeniosa la forma en que esta cinta francesa empieza, la narrativa y las situaciones en que se plantea la historia de esta simpática chica, y la gente que la rodea. A cambio, ella cultiva un gusto especial por los pequeños placeres. Meter la mano en lo más profundo de un saco de granos. Romper la capa de la creme brûlée con la punta de la cucharilla. O lanzar piedritas al canal de San Martín. Así es Amelie, una película que a los primeros 40 minutos, simplemente son lo mejor de esta gran película, que desborda belleza, y empatía. Es entrañable, original, y divertida la forma de comenzarla. Amelie continúa refugiándose en su soledad. Encuentra placer en hacerse preguntas y nanes sobre el mundo que se extiende bajo sus ojos. Por ejemplo, ¿cuántas parejas estarán a punto de tener un orgasmo en este preciso instante? Quince.